Sección décima delito contra el derecho a la identidad Artículo 211 Supresión, alteración o suposición de la identidad que es todo civil La persona que ilegalmente impida, altere, añada o suprima la inscripción de los datos de identidad suyos o de otra persona en programas informáticos, partidas, tarjetas, índices, cédulas o en cualquier otro documento emitido por la identidad. Por la dirección general del registro civil, identificación y de cedulación o sus dependencias o inscriba como propia en la dirección general del registro civil, identificación y de cedulación a una persona que no es su hijo, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. La persona que ilegalmente altere la identidad de una niña o niño, la sustituya por otra, entregue o consiga datos falsos o supuestos sobre un nacimiento, usurpe la legítima paternidad o maternidad de niño o niño, o declare falsamente el fallecimiento de un recién nacido, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Artículo 212. Suplantación de identidad. Identidad. La persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero en perjuicio de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Sección undécima. Delitos contra la migración. Artículo 213. Tráfico ilícito de migrantes. La persona que con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material, por cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe, o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa, o facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, y si se establece su conocimiento y participación en la infracción. Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años. Cuando como producto de la infracción se promueva la muerte de la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintisiete, veintiséis años. Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la extinción de la misma. Capítulo tercero. Delitos contra los derechos del buen vivir. Sección primera. Delitos contra el derecho a la salud. Artículo 214. Manipulación genética. La persona que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente a la de prevenir o combatir una enfermedad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que realice terapia genética en células germinales con la finalidad diferente a la de combatir una enfermedad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que genere seres humanos por clonación, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Artículo 215. Daño permanente a la salud. La persona que utilice elementos biológicos, químicos o radioactivos que causen un daño irreparable, irreversible o permanente a la salud de una o más personas, será sancionada con pena privativa de siete a diez años. Artículo 216. Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano. La persona que altere, proponiendo en riesgo la vida o la salud, materias o productos alimenticios o bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Con la misma pena será sancionada la persona que, conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y venta. O en la no observancia de las normas respectivas en lo referente al control de los alimentos. La comisión de esta infracción de manera culposa será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Artículo 217. Comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensión de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano caducados. La persona que comercialice, distribuye, importe, almacene o dispense medicamentos o dispositivos médicos caducados será sancionada con pena privativa de libertad de seis a dos años. Producto de uso o consumo humano caducado será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la persona que comete este delito es un profesional de la salud, cuando se trata de medicamentos o dispositivos médicos será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio por seis meses una vez que cumplida la pena privativa de la libertad. Si como consecuencia del consumo de estos productos se produce la muerte de la persona que los ha consumido, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma. Los medicamentos, dispositivos médicos o productos de uso y consumo humano caducado serán decomisados por la autoridad competente para la correspondiente destrucción. Artículo 217.1 Producción, fabricación, comercialización, distribución, importación, almacenamiento o dispersación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano falsificados o adulterados. La persona que produzca, fabrique, comercialice, distribuye, importe, almacene o dispense medicamentos, dispositivos médicos o productos de uso o consumo humano falsificados o adulterados, sin registro o identificación sanitaria, con ingredientes inadecuados, sin ingredientes activos, con cantidades inadecuadas de ingredientes activos, con un envase o un empaque falsificado o adulterado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si la persona que comete este delito es un profesional de la salud, será sancionada con pena privativa de la libertad de siete a diez años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por un año, una vez cumplida la pena privativa de libertad. Si como consecuencia del consumo de estos productos se produce la muerte, será sancionada con una pena privativa de libertad de diez a trece años. Si se determina la responsabilidad de la persona jurídica, será sancionada con una multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general y la extinción de la misma. Los medicamentos dispositivos, médicos o productos de uso y consumo humano falsificados o adulterados serán decomisados por la autoridad competente para la correspondiente destrucción. Artículo 218. Desatención del servicio de salud. La persona que en obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niega a atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si se produce la muerte de la víctima, como consecuencia de la desatención, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y su clausura temporal. Sección 2. Delitos por la producción o tráfico ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Artículo 219. Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente. Produzca, fabrique, extraiga o prepare sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan, serán sancionadas con una pena privativa de libertad de siete a diez años. Produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos destinados a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan. Será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Artículo 220. Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La persona que directa o indirectamente, sin autorización o incumpliendo requisitos previstos en la normativa correspondiente, indique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compra, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea, con el propósito de comercializar o colocar en el mercado, sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera. Mínima escala de uno a tres años, mediana escala de tres a cinco años, alta escala de cinco a siete años, gran escala de diez a trece años. Indique, trafique, trafique que sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compra, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas específicas destinadas a la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, vendan, distribuyen o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. ¿A menos de edad no pueden comprar? ¿A menos de edad no pueden comprar? No, pues es algo ilícito. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. En caso de consumo ocasional, habitual o problemático, el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. Las cantidades establecidas en los umbrales o escalas previstos en la normativa correspondiente serán meramente referenciales para determinar el tráfico o consumo. La tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud no será punible siempre que se determine el padecimiento de una enfermedad a través del diagnóstico profesional. Ah, por lo menos ya lo asignaron ahora. ¿Qué? ¿El cannabis? ¿El qué? ¿La, la, cómo es qué? ¿Esta, cómo es qué se llama? ¿La marihuana? ¿Cámbio? ¿Esa, qué cosa es? ¿La marihuana? Ay, no lo es científico. En el caso del tráfico de varias sustancias en un mismo hecho, se iniciará un solo proceso penal por el delito a fin de tráfico y se impondrá la pena que corresponde a la escala de sustancias con mayor reproche. En este caso no habrá acumulación de penas. Ah, ya. Mira tú. Solamente lo que más mayor tenga. ¿Eh? Artículo 221. Todos los que tengan un parámetro, un parámetro y todo. Exacto. ¿El qué tiene parámetro y uno? Artículo 221. Dependiendo, claro. Claro, porque no me es paramedicinal. Artículo 221. Organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La persona que directa o indirectamente financia u organice actividades o grupos de personas dedicadas a la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización será sancionada con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Artículo 222. Siembra o cultivo. La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismo o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fines de comercialización será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años, excepto los casos establecidos en las disposiciones generales 1 y 2 de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Sustancias Sujetas a Control y Fiscalización. Artículo 223. Suministre de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan las personas que mediante engaño, violencia o sin el consentimiento de otras, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 224. Prescripción injustificada. La o el profesional de la salud que, sin causa justificada, receta sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si prescribe la receta a una o a un incapaz absoluto, mujeres embarazadas, discapacitadas o adultos mayores será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 225. Artículo 225. Si la persona que incurre en las conductas tipificadas en el inciso anterior es el servidor público o finge cumplir órdenes de autoridad competente, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad. Artículo 226. Destrucción de objetos materiales. En todos los delitos contemplados en esta sección, se impondrá la pena de destrucción de los objetos materiales de la infracción, entre los que se incluyen plantas, sustancias, laboratorias y cualquier otro objeto que tenga relación directa o de medio o fin con la infracción o sus responsables. El juzgador podrá declarar del beneficio social o interés público a los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. Artículo 227. Sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Para efectos de este código, se consideran sustancias catalogadas a sujetas de fiscalización, los estupefacientes psicotrópicos, precursores químicos y sustancias químicas específicas que consten en la normativa correspondiente. Artículo 228. Cantidad admisible para uso o consumo personal. La tenencia o posesión de sustancias, estupefacientes, psicotrópicos o preparados que la contengan para consumo personal será regulada por la normativa correspondiente. Sección 3. Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. Artículo 229. Revelación ilegal de bases de datos. La persona que en provecho propio o de un tercero revela información registrada contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través o dirigidas en un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones materializado, voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. No, otra cosa, no. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Estoy grabando. Sí. Sí, exacto, comúnmente. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleados o empleadas bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privada de libertad de 3 a 5 años. Artículo 230, interpretación ilegal de datos, será sancionada, intersección ilegal de datos, será sancionada con pena privada de libertad de 3 a 5 años. ¿Y hay cuántas cosas le salen? Cuatro. Cuatro. Cuatro para mí. Ah, ya. Un pantalón, ¿bien? La... A ver tu niña, pues, yo las tengo. Ah, ya. La persa. La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intersecte, escuche, desvíe, grave u observe, en cualquier forma, un dato informático, en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible, la persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. La persona que a través de cualquier medio copia, clone o comercialice la información contenida en las bandas magnéticas, chip u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. Las personas que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior. Artículo 231 Transferencia electrónica de activo patrimonial La persona que con ánimo de lucro, altera, manipula o modifique el funcionamiento del programa o sistema informático del sistema informático o telemático de mensaje de datos para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. Ataque al artículo 232 Ataque a la integridad de sistemas informáticos La persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información telemático o de telecomunicaciones a todo o parte de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena, será sancionada la persona que diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya De cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este artículo Destruya o altere sin la autorización de subtitular la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procedimiento de información general Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación del servicio público o vínculos con la seguridad ciudadana La pena será de 5 a 7 años de privación de libertad Artículo 233 Delitos contra la información pública reservada legalmente La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años La o el servidor público que utilizando cualquier medio electrónico o informático obtenga este tipo de información Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años Cuando se trata de información reservada cuya revelación pueda comprometer gravemente la seguridad del Estado La o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información Que sin la autorización correspondiente revele dicha información Será sancionada con la pena privativa de libertad de 7 a 10 años Y la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública por 6 meses Siempre que no se configura otra infracción de mayor gravedad Artículo 234 Acceso no consentido a un sistema informático Telemático o de telecomunicaciones La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones O se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho Para explotar ilegalmente el acceso logrado Modificar un portal web Desviar o redireccionar el tráfico de datos o voz O ofrecer servicios de estos sistemas proveen a terceros Sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos Será sancionada con la pena privativa de la libertad de 3 a 5 años Sección 4 Delitos contra los derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado Artículo 235 Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos La persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos Entregado fraudulentamente un distinto objeto o servicio ofertado en la publicidad Información o contrato acerca de la naturaleza u origen de las cosas o servicios vendidos Entregando un semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar Será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica Será sancionada con multa de 10 a 15 salarios básicos unificados del trabajador en general Artículo 236 Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de hacer La persona que administra, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de hacer Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años La persona que con afán de lucro lleve a cabo las actividades señaladas en el inciso anterior Simulando que las efectúa sin fines de lucro será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años Serán comisados los instrumentos, productos o réditos utilizados u obtenidos por el cometimiento de la infracción Sección 5 Delitos contra el derecho a la cultura Artículo 237 Destrucción de bienes del patrimonio cultural La persona que dañe, deteriore, destruya total o forcialmente bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado Considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador Sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años Con la misma pena será Será sancionada la o el servidor o la o el empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado Autoriza o permita contra el derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación Así como el funcionario o empleado cuya informe u opinión haya conducido al mismo resultado Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la infracción Se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, se impondrá la pena de disolución Artículo 238 Transporte y comercialización ilícitas y tráfico de bienes del patrimonio cultural La persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes Pertenecientes al patrimonio cultural del Estado Considerados como tales en la legislación nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador Sin importar el derecho real que tengan sobre ellos Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre los bienes arqueológicos Se interpondrá la pena privativa de la libertad de 7 a 10 años Artículo 239 Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural La persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado Considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador Sin importar el derecho real que tenga sobre ellos Será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años Artículo 240 Sustracción de bienes del patrimonio cultural La persona que sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado Considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador Sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años La persona que sustraiga estos bienes empleando fuerza en las cosas Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años Si se comete con violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, tenedores o personas alguna Será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años Sección secta Delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social Artículo 241 Impedimento o limitación del derecho a huelga La persona que mediante engaños o abuso de situación de necesidad Impida o limita el ejercicio del derecho a tomar parte en una huelga Será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses Si la conducta descrita se realiza con fuerza, violencia o intimidación La pena será de 6 meses a 1 años Artículo 242 Retención ilegal de aportación a la seguridad social La persona que retenga los aportes patronales o personales O efectúe los descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio O de dividendos de préstamos hipotecarios o quirografarios de sus trabajadores Y no lo deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Dentro del plazo máximo de 90 días Contratados a partir de la fecha de la respectiva retención Contados a partir de la fecha de la respectiva retención Será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años Para el efecto, la o el afectado, el director general O el director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social En su caso, se dirigirá a la Fiscalía para que inicie la investigación respectiva Si se determina responsabilidad penal a la persona jurídica Será sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos Hasta que cancele los valores adeudados Artículo 243 Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Por parte de una persona jurídica En el caso de personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar A uno o más de sus trabajadoras en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Se impotrá la intervención de la entidad de control competente Por el tiempo necesario para precautelar los derechos del ACE y los trabajadores Y serán sancionadas con multa de 3 a 5 salarios básicos Unificado el trabajador en general Por cada empleado no afiliado Siempre que éstas no abonen el valor respectivo Dentro del término de 48 horas después de haber sido notificado Sección séptima Contravención contra el derecho al trabajo Artículo 244 Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social La o el empleador que no afilia a su trabajador al seguro social obligatorio Dentro de los 30 días contados a partir del primer día de labores Será sancionada con plena privativa de libertad de 3 a 7 años 7 días Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo Dentro del término de 48 horas después de haber sido notificada Capítulo 4 Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pachamama Sección 1 Delitos contra la biodiversidad Artículo 245 La invasión de áreas de importancia ecológica La persona que invada las áreas del sistema nacional Y áreas protegidas o ecosistemas frágiles Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando Como consecuencia de la invasión se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales Se promueva, financia o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaños o falsas promesas Artículo 246 Incendios forestales y de vegetación La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años Si este tipo de actos se cometen dentro del sistema nacional de áreas protegidas o en ecosistemas frágiles y amenazados Como páramos, manglares, bosques secos, nublados o húmedos Y como producto de estos actos se cause erosión de los suelos o afectación a las especies de la flora y fauna protegidas por convenios Tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la autoridad ambiental nacional Se aplicará el máximo de la pena aumentada en un tercio Se efectúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio De conformidad con la normativa ambiental vigente Si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales La persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de 3 a 6 meses Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas Se sancionará con pena privativa de libertad de 13 a 16 años Artículo 247 Delitos contra la flora y fauna silvestre La persona que cace, pesque, estale, cacture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficia, permute o comercialice Especímenes o sus partes Sus elementos constitutivos, productos o derivados De flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática De especies listadas como protegidas por la autoridad ambiental nacional O por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre a alguna de las siguientes circunstancias El hecho se cometa en periodo o zona de producción de semillas o de reproducción o de incubación Anidación, parto, crianza o crecimiento de especies o enveda El hecho se realiza sobre especies amenazadas en peligro de extinción endémica, transfronterizas o migratorias El hecho se realiza dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Áreas Especiales para la Conservación de la Biodiversidad Patrimonio Forestal Nacional o en ecosistemas frágiles El hecho produzca daños graves a la biodiversidad o en los recursos naturales El hecho se cometa utilizando técnicas o medios no permitidos por la normativa nacional Si se determina la participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción O si el hecho se atribuye al incorrecto ejercicio de su derecho para las actividades de caza, pesca, marisqueo o investigación La sanción comprenderá además la clausura temporal por un tiempo igual a la deprivación de libertad dispuesta para la persona natural La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o accionistas de la persona jurídica Se efectúan de la presente disposición únicamente la cacería, la pesca o captura de subsistencia Las prácticas de medicina tradicional así como el uso y consumo doméstico de la madera realizada Por las comunidades, pueblos y nacionalidades en sus territorios Cuyos fines no sean comerciales ni de lucro Los cuales deberán ser reguladas por la Autoridad Ambiental Nacional Artículo 248 Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delitos en los siguientes casos Acceso no autorizado La persona que incumpliendo la normativa nacional acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional Que incluya o no componentes intangibles asociados Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión La pena será grabada en un tercio si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial Erosión genética La persona que con sus acciones u omisiones ingrese, reproduzca, trafica o comercializa organismos O material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva El patrimonio genético nacional que incluyan o no componentes intangibles asociados Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años Tomando en consideración el valor de los perjuicios causados Pérdida genética La persona que con sus acciones u omisión provoque pérdida del patrimonio genético nacional Que incluya o no componente intangible asociado Será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años Tomando en consideración el valor de los perjuicios causados Sección segunda Delitos de acción privada contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana Artículo 249 Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana La persona que lesiona a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana Causándole un daño permanente Será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal Será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable del cuidado del animal por razones de comercio Quedará además inhabilitada por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad Y una vez terminada esta Para el ejercicio de actividades comerciales que tengan relación con los animales Se aplicará al máximo la pena prevista o para este tipo penal Si concurre al menos una de las siguientes circunstancias Haber causado al animal la pérdida o inutubilidad de un sentido, órgano o miembro principal Los hechos se hayan ejecutado en presencia de un niño, niño o adolescente Actuando con enseñamiento contra el animal Suministrando alimentos, componentes, dañinos o sustancias tóxicas Si el animal es cachorro, geronte o hembra gestante Heronte Heronte o hembra gestante. Cuando la infracción sea cometida por el dueño o tenedor del animal o por quien esté a su cuidado temporal o permanente, en este caso el gobierno autónomo descentralizado municipal retirará al animal de la posesión o la propiedad del infractor. Se exceptúan de esta disposición las lesiones que resulten producto de accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza mayor bajo la supervisión de un especialista de la materia. Artículo 250. Abuso sexual a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana. La persona que realiza actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva, lo someta a explotación sexual, lo utiliza para actos sexuales propios o de terceros, o lo ponga a disposición de terceros para actos sexuales, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si como consecuencia de esta conducta se produce la muerte del animal, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 251. Muerte a animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana. La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se impondrá el máximo de la pena si concurre alguna de las siguientes circunstancias, actuando con enseñamiento contra el animal, suministrando alimentos, componentes dañinos o sustancias tóxicas, si el animal es cachorro, geronte o hembra gestante, cuando la infracción sea cometida por el dueño o tenedor del animal o por quien esté a su cuidado temporal o permanente. Se exceptúan de esta disposición las acciones tendientes a poner fin a sus sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades, consumos o por motivos de fuerza mayor bajo la supervisión de un especialista en la materia. Artículo 252. Peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana. Las personas que hagan participar perros u otros animales de fauna urbana, los entrenen, organice, promocionen y programe peleas entre ellas, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Si producto de la pelea se causa mutilación o lesiones permanentes al animal, será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Si el producto de la pelea se causa la muerte del animal, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se exceptúa de esta disposición el caso de espectáculos públicos con animales autorizados mediante consulta popular o aquellos que no tienen como finalidad la muerte del animal y regulados por los gobiernos autónomos, municipales y metropolitanos. Parágrafo único. Contravenciones contra animales que formen parte de la fauna urbana. Artículo 253. Abandono de animales de compañía. La persona que abandona un animal de compañía será sancionada con trabajo comunitario de 20 a 50 horas. Artículo 254. Maltrato a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana. La persona que por acción u omisión cause un daño temporal o deteriore gravemente la salud o integridad física de un animal que forme parte del ámbito de la fauna urbana sin causarle lesiones o muertes, será sancionada con trabajo comunitario de 50 a 100 horas. Sección 3ª. Delitos contra los recursos naturales. Artículo 251. Delitos contra el agua. Las personas que contraviniendo la normativa vigente contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, puentes, caudales ecológicos, aguas naturales o afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realices descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o méritos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Artículo 252. Delitos contra sueldo. La persona que contraviniendo la normativa vigente en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental cambie el uso del sueldo, forestal o el uso destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, causa erosión o desertificación provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Artículo 253. Contaminación del aire. La persona que contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Sección 4. Delitos contra la gestión ambiental. Artículo 254. Gestión prohibida o no autorizado de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas. La persona que contraviniendo los establecidos en la normativa vigente desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas y con esto produzca daños graves a la biodiversidad, recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad en 1 a 3 años. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años cuando se trate de armas químicas, biológicas o nucleares, químicos y agroquímicos prohibidos, contaminantes, orgánicos, persistentes, altamente tóxicos y sustancias radioactivas, diseminación de enfermedades o plagias o plagas, tecnologías, agentes biológicos, experimentales u organismos genéticamente modificados, nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Artículo 255. Falsedad u ocultamiento de información ambiental. La persona que emita o proporcione información falsa u oculta información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal que provoque el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público con motivo de sus funciones o aprovechándose la calidad de ser servidor o su responsabilidad de realizar el control, transmite o emita o apruebe con información falsa, permisos ambientales y las demás establecidas en el presente artículo. Sección 5. Disposiciones comunes. Artículo 256. Definiciones y normas de la autoridad ambiental nacional. La autoridad ambiental nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de la restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestre protegida en especies amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, transfronterizadas y migratorias. Artículo 257. Obligación de restauración y reparación. Las sanciones previstas en este capítulo se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar o indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad a través de la autoridad ambiental nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño. La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de la restauración de la naturaleza que serán de cumplimiento obligatorio. Artículo 258. Pena para las personas jurídicas. En los delitos previstos en este capítulo, si se determina responsabilidad penal para las personas jurídicas, se sancionará con las siguientes penas. 1. Multa de 100 a 300 salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de 1 a 3 años. Multa de 200 a 500 salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales si el delito tiene prevista una pena de privación de 3 a 5 años. Multa de 500 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura definitiva y comiso y la remediación de los daños ambientales si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad y superior a 5 años. Artículo 269. Atenuantes. Se podrán reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este capítulo cuando la persona que ha cometido la infracción adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. Sección 6. Delitos contra los recursos naturales no renovables. Parágrafo 1. Delitos contra los recursos mineros. Artículo 260. Actividad ilícita de recursos mineros. La persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacén recursos mineros será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En el caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si producto de este ilícito de ocasión, se ocasionan daños al ambiente, será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Artículo 261. Financiamiento o suministro de máquinas para extracción ilícita de recursos mineros. La persona que, en beneficio propio o de terceros, financia o suministra cualquier título, maquinaria, equipo o herramientas y, en general, cualquier instrumento que se utilice para realizar las actividades ilícitas descritas en el artículo anterior será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Parágrafo 2. Delitos contra la actividad hidrocarburífera derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles. Artículo 262. Paralización del servicio de distribución de combustible. La persona que paraliza o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Artículo 263. Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La persona que por sí o por medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina, adultere la calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 264. Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles combustibles o estado, o estando autorizada, los envíe a un segmento distinto en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa expedida por la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de la libertad de la siguiente manera. Mínima escala de 2 a 6 meses, mediana escala de 6 meses a 1 año, alta escala de 1 a 3 años, gran escala de 3 a 5 años. Con la misma pena, será sancionada la persona en el caso que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles permite identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad correspondiente del estado. El almacenamiento para uso de actividades de transporte en las comunidades, pueblos y nacionalidades y sus territorios, en donde no existen mecanismos accesibles de aprovisionamiento de combustible, quede excluido de la presente disposición y será regulado de conformidad con el reglamento expedido de la autoridad nacional competente. Si se determina la participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción, la sanción comprenderá, además de la clausura temporal por un tiempo igual, al de la privación de la libertad dispuesta para la persona natural. La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o accionistas de las personas jurídicas. Artículo 265. Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de los hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos o marítimos o pluviales de mar territorial. Con las mismas penas del artículo anterior, se sancionará a la persona que en las provincias fronterizas, puertos marítimos, pluviales o mar territorial almacene transporte, envase comercialice o distribuya, sin la debida autorización, productos derivados de hidrocarburos, incluidos el gas licuado de petróleo o biocombustibles. Artículo 266. Sustracción de hidrocarburos. La persona que por medios fraudulentos o clandestinos se apodere de hidrocarburos, sus derivados incluidos el gas licuado de petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gaseoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio, o cuando éstas se encuentran almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 267. Sanción a la persona jurídica. Si se determina responsabilidad penal a la persona jurídica por las acciones tipificadas en esta sección, será sancionada con una multa de 500 a 1.000 salarios básicos bonificados del trabajador en general. Capítulo 5. Delitos contra la responsabilidad ciudadana. Sección 1. Delitos contra la tutela judicial efectiva. Artículo 268. Prevaricato de las o los jueces o árbitros. Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional, las o los árbitros en derecho que fallen contra la ley expresa en perjuicio de una de las partes, procedan contra la ley expresa haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las cláusulas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogados o abogadas, procuradores o procuradoras, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por 6 meses. El delito de prevaricato tipificado en la legislación penal derrogada como en la actual legislación en lo relacionada a la prohibición de fallar en contra de la ley expresa haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda no se aplica en el contexto de justicia constitucional, es decir, las actuaciones de las juezas y jueces cuando intervienen en el conocimiento y resolución de garantías constitucionales no son susceptibles de subsumirse en la conducta típica descrita en la infracción denominada como prevaricato. Por tanto, no pueden ser procesados y mucho menos sancionados penalmente por dicho tipo penal. Artículo 269. Prevaricato de las o los abogados, la o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o parte de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Artículo 270. Perjurio y falso testimonio. La persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante o a la autoridad competente falte la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas le ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante el notario público. Si el perjurio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Se exceptúan los casos de versiones y testimonios de la o el sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase procesal como en el proceso penal. Artículo 271. Acusación o denuncia maliciosa. La persona que proponga una denuncia o acusación particular, cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa, será sancionada con pena privada de libertad de seis meses a un año. Artículo 262. Fraude procesal. La persona que con el fin de inducir a engaño al juez en el discurso de un procedimiento civil o administrativo ante el procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministran alojamiento o escondite o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción o inutilizando las señales o huellas del delito para evitar la represión y los que están obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a practicar el examen de las señales o huellas del delito o del esclarecimiento del acto punible, oculten y alteren la verdad con propósito de favorecerlo. Artículo 273. Revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo o persona protegida. La persona que indebidamente revele la real o nueva identidad, el domicilio paralelo actual u otro dato que permita o dé ocasión a otro conozca información que permita identificar y ubicar a un agente encubierto, informante, testigo o persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Artículo 274. Evasión. La persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad sea evada del centro de privación de libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si el sujeto activo del delito es una o un servidor público, la pena será de tres a cinco años de privación de libertad. Si la inflexión es culposa, la pena será de seis meses a un año de privación de libertad. La persona privada de libertad, sea por sentencia condenatoria o por medida cautelar que se evada, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Artículo 275. Ingreso de artículos prohibidos. La persona que ingrese por sí misma o a través de terceros a los centros de privación de libertad, sustancias sujetas a fiscalización en las cantidades que no constituyen el delito tipificado en el artículo 220 de este código, bebidas alcohólicas, dinero o joyas o metales preciosos, armas, teléfonos celulares o satélites satelitales, equipos de comunicación, partes o piezas de teléfonos celulares o satelitales, municiones o explosivos adhesivos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir dentro del cuerpo o escondidos en cualquier forma, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplicará en el caso de que los artículos prohibidos a los que se refiere el inciso anterior se encuentran en el interior de los centros de privación de libertad o en posición de la persona privada de libertad. Si el sujeto activo de la infracción es servidor público vinculado al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, ya sea en el ámbito de la seguridad penitenciaria o administrativo, servidores policiales, servidores judiciales, servidores de la Fiscalía, Defensoría Pública, de Salud, Educación, Cultura, Deporte, Trabajo, Inclusión Económica y Social, será sancionado con el doble de la pena máxima establecida en el inciso primero de este artículo. El Sistema Nacional de Rehabilitación prohibirá en normativas secundarias el ingreso de otros artículos que atenten contra la seguridad de los centros de privación de libertad y de las personas privadas de libertad. Las prohibiciones a las que se refiere este inciso no constituyen sanción penal. Artículo 276. Omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. Oficio. La persona que, en razón de profesión, cargo u oficio, en los ámbitos de educación, salud, recreación, religioso, deportivo o cultural, conozca de hecho que constituya graves violaciones a los derechos humanos o delitos contra la integridad física, psicológica, sexual y reproductiva o muerte y violenta de una persona y no denuncia el hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Si la omisión es parte de quien sea el propietario, responsable o representante legal de la institución pública o particular, se aplicará el máximo de la pena. Si la omisión se produce sobre delitos contra la integridad física, psicológica o sexual, niñas y adolescentes se aplicará el máximo de la pena aumentada en un tercio. No se podrá alegar secreto profesional y objeción de conciencia para justificar la falta de denuncia. Sección 2. Contravenciones contra la tutela judicial afectiva. Artículo 277. Omisión de denuncia. Fuera de los casos determinados en el artículo anterior, la persona que, en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Sección 3. Delitos contra la eficiencia de la administración pública. Artículo 278. Peculado. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dinero público o privado, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder, en virtud o en razón de su cargo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan en beneficio propio de terceras personas trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique el lucro o incremento patrimonial, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso se aprovechen económicamente en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han ejercido. Son responsables de peculado las o los funcionarios o servidores públicos, las o los funcionarios administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos privados que los representen. Hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo o incrementen el pasivo de la entidad. Dispongan de cualquier manera el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones del Sistema Financiero Nacional, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuentas de partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero. En todos estos casos serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra fraudulenta de nitidades del Sistema Financiero Nacional, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones en perjuicio de la institución financiera, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas en el inciso anterior. Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida por el desempeño de todo cargo público, todo cargo en cantidad financiera o en entidades de economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera. Artículo 279. Entrequecimiento ilícito. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de alguna potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no sólo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones. Si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años. Si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador, en general la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. Artículo 280 Cohecho Lazo los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten por sí o interpuesta persona beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionadas con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Si la o el servidor público ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la persona que bajo cualquier modalidad ofrezca o dé promesa a una o a un servidor público un donativo dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos. En caso de determinarse responsabilidad a la persona jurídica, será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de la multa de 500 a 1.000 salarios básicos o unificados del trabajador en general. Artículo 281. Concusión. Lajo los servidores y las personas que actúen en virtud de una potestad que está en alguna de las instituciones en estados determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que, abusando de sus cargos o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la conducta prohibida en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 282. Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La o el servidor militar o policial que se niega a obedecer o no cumpla a las órdenes o resoluciones legítimas de autoridad competente, siempre que al hecho no le corresponda una pena privativa de libertad superior con arreglo a las disposiciones de este código, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este artículo cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir requerimientos legítimos de la policía en su función de agentes de autoridad y auxiliares de la Fiscalía General del Estado. Artículo 283. Ataque o resistencia. La persona que ataque o se resista con violencia o amenaza a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación, a los agentes de policía de seguridad penitenciaria y a las y los servidores de las entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos, cuando obran en ejecución de las leyes o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública, serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Si la conducta prevista en el inciso anterior ha sido cometida por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años. En los casos de incisos anteriores, si las personas además están alarmadas, serán sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que incite a las fuerzas públicas a ejecutar las conductas anteriores será sancionada con pena privativa de libertad establecida para cada caso incrementando un tercio. Si como consecuencia de la iniciativa resulta un conflicto en el cual se producen lesiones, serán sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a siete años y si se produce la muerte, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Artículo 284. Ruptura de sellos. La persona que rompa o retire los sellos impuestos por autoridad competente para incumplir la medida impuesta será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Artículo 285. Tráfico de influencias. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado denomeradas en la Constitución de la República, prevaleciéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerce influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. El máximo de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de sus expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público. En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica, será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales de los miembros de los organismos administradores del Estado o del sector público en general que con su voto coopera en la comisión de este delito. Artículo 286. Oferta de realizar tráfico de influencia. La persona que, ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior, solicita terceros, dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 287. Usurpación y simulación de funciones públicas. La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que ejerza funciones públicas y sea destruida, suspensa o declarada legalmente en interdicción y que continúe en el ejercicio de sus funciones después de ser notificada con la destitución, suspensión o interdicción, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Artículo 288. Uso de fuerza pública contra órdenes de autoridad, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución que utilice a miembros de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, contradiciendo la Constitución, impidiendo la ejecución de órdenes legítimas expedidas por autoridad competente o permitiendo el uso de la violencia, sin legitimización legal suficiente, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 289. Testaferritmo. La persona que con conciencia en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero y valores o efectos que lo representan, producto del enriquecimiento ilícito, del lado del servidor o ex servidor público o producto de enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En caso de establecerse responsabilidades de personas jurídicas, serán sancionadas con su extinción y multa de multa de 500 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Cuando los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representan provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena de delito que se cubre. La persona que siendo titular de autorización de armaje, de embarcaciones o permiso de operación turística en el Parque Nacional Galápagos, reserva marina en los centros poblados o de autorización en cualquier otra actividad productiva de la provincia de Galápagos, en beneficio propio de un tercero, haga constar como suyas bienes o permite ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para tal fin, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento del delito así como los productos o réditos obtenidos. Artículo 290 Delitos contra los bienes institucionales de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional La o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año cuando realice cualquiera de los siguientes actos. Ejecute o no impida actos que puedan producir incendios, estragos u original un grave riesgo para la inseguridad de una unidad o establecimiento de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Oculta a sus superiores averías o deterioros graves en instalaciones de aprovisionamiento o material logístico a su cargo que sea de uso personal, policial o militar. Artículo 291 Elusión de responsabilidades de las o los servidores de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. La o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que eluda su responsabilidad en actos de servicio cuando esta omisión cause daño a una persona será sancionada con pena privada de libertad de 6 meses a 1 año. Artículo 292 Alteración de evidencias o elementos de prueba. La persona o la o el servidor público que altera o destruya vestigios y evidencias materiales u otros elementos de prueba para la investigación de una inflexión será sancionada de pena privada de libertad de 1 a 3 años. Artículo 293 Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Seguridad Penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto de servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza en los casos que deba utilizar y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona será sancionada con pena privada de libertad que corresponda según las reglas de lesiones con el incremento de un tercio de la pena. Si como consecuencia de la inobservencia del uso progresivo o racional de las fuerzas se produce la muerte de la persona será sancionada con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Artículo 294 Abuso de facultades. La o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que en el ejercicio de su autoridad o mando realice las siguientes actos serán sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Imponga contra sus inferiores castigos no establecidos en la ley o se exceda en su aplicación. Asuma, retenga o prolongue ilegal o indebidamente un mando, servicio, cargo o función militar o policial. Haga requisiciones o imponga contribuciones ilegales. Ordene a sus subalternos el desempeño de funciones inferiores a su grado o empleo ajenas al interés del servicio o INSE a cometer una infracción que ponga en peligro la seguridad de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Obtenga beneficios para sí o terceros abusando de la jerarquía, grado, función, nivel o prerrogativas siempre que este hecho no constituya una otra infracción. Permita a personas ajenas o desvinculadas a la institución ejercer funciones que le correspondan exclusivamente a los miembros del servicio militar o policial. Sección 4. Contravenciones contra la eficiencia de la administración pública. Artículo 295. Negativa a prestar auxilio solicitado por autoridad civil. La o el servidor de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a prestar el auxilio que ésta le pida, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Artículo 296. Usurpación de uniformes e insignias. La persona que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no le corresponde, será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Sección 5. Delitos contra el régimen de desarrollo. Artículo 297. Enriquecimiento privado no justificado. La persona que obtenga para sí o para otra persona, en forma directa o interpuesta a persona, incremento patrimonial no justificado, mayor a 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 298. Defraudación tributaria. La persona que simule, oculta, omita, falseo o engaña a la administración tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o parte de los tributos realmente debidos en provecho propio o de un tercero. Será sancionada cuando utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentra clausurado. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la administración tributaria. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados siempre que el contribuyente no haya ejercido dentro del año siguiente a la declaración. El derecho a presentar declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas o etiquetas o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes grabados. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres o cantidades o datos falsos. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos para que el mismo negocio o actividad económica destruya total o parcialmente los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que lo respalden para impedir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo fuera del límite de tolerancia establecido por el INE, así como la venta fuera del cupo establecido por el servicio de rentas internas del alcohol etílico que se destina a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. Emita, acepte y presente la administración tributaria comprobantes de venta de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo monte no coincida con el correspondiente a la operación real. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestas. Omite ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes a superiores a las que proceden legalmente para evitar el pago de los tributos debidos. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exoneraciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de subsidios, rebajas, exención o estímulos fiscales. Exista falta de entrega deliberada total o parcial por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos después de 10 días de vencido del plazo establecido de la norma para hacerlo. Exista obtención indebida de la devolución de tributos, intereses o multas. Utilizar personas naturales interpuestas o personas jurídicas, fantasmas o supuestas residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdicción con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las penas aplicables al delito de defraudación son, en los casos de los numerales 1 al 11, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando el monto de los comprobantes de venta supere los 100 salarios básicos, unificados al trabajador en general, será sancionada con el máximo de pena privativa prevista para estos delitos. En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando los impuestos defraudados superen los 100 salarios básicos, unificados al trabajador en general, será sancionada con el máximo de pena privativa de libertad prevista para estos delitos. En el caso de los numerales 18, 19 y 20, serán sancionadas con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los 100 salarios básicos, unificados al trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Constituye defraudación agravada y será resancionada con el máximo de la pena prevista para cada caso. La cometida por la participación de uno o más funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará además la destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores. En el caso de las personas jurídicas, sociedades o cualquiera de otra entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de las de sus miembros, de conformidad con los dispuestos en este código, serán sancionadas con pena de extinción de las personas jurídicas y multa de 50 sin salarios básicos, unificados del trabajador en general. Los representantes legales y el contador respecto de las declaraciones u otras actuaciones realizadas por ellas serán responsables como autores de la defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica o natural, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios accionistas, empleados, trabajadores o profesionales que hayan participado deliberadamente en dicha defraudación aunque no hayan actuado con mandato alguno. En los casos en los que la o el agente de retención o agente de percepción sea una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos del sujeto activo, además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis meses. Cada casa será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como el pago de los impuestos debidos. Sección sexta, delitos contra la administración aduanera. Artículo 299, defraudación aduanera a la persona natural o jurídica que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos sobre mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir si realiza cualquiera de los siguientes actos. Impone o exporta en mercadería con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos. En el presente caso, el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole. No declare la cantidad correcta de mercancías. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración que según la ley no cumplen con los requisitos para gozar de tales beneficios. Induzca por cualquier medio al error de la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos. Sobrevalorar o subvalorar por cualquier medio el valor de las mercancías. Artículo 300. Receptación aduanera, la adquisición a título oneroso o gratuito, recepción de prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país. Dentro de las 72 horas siguientes, el requerimiento de la autoridad aduana en la competente será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y multa del duplo del valor de aduana en la mercadería. Artículo 301. Contrabando. La persona que, para impedir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías y cuya cuantía sea igual o superior a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general, realice una o más obligaciones de las siguientes actos. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Multa de hasta 3 veces el valor de la aduana en la mercancía objeto del delito cuando ingrese o extraiga clandestinamente las mercancías del territorio aduanero. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen ilícito de dichas mercancías dentro de las 72 horas posteriores al descubrimiento. Cargue o descargue de un medio de transporte de mercadería no manifestado siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes. Interne al territorio nacional mercancías de una zona especial de desarrollo económico o sujeta a un régimen especial, si el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar u otro medio de transporte de mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales siempre que se determine faltante lo total o parcial de las mercancías. Extraiga mercancías que se encuentran en zonas primarias o depósitos temporales sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias o aeroportuarias o sus concesionarias serán responsables si permiten por acción u omisión este delito. El plazo de las 72 horas posteriores, contenido en el artículo 301, número 2 del COI, es constitucional siempre y cuando se lo entienda como un elemento normativo que debe tenerse como configurado para que la fiscalía inicie el ejercicio de acción penal, de ser presentados los documentos que acrediten la legalidad de la mercadería extranjera movilizada dentro de ese plazo, no existirá indicio del cometimiento del delito alguno y por lo tanto impide la fiscalía iniciar el ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio de que la falta de presentación de la documentación dentro de las 72 horas posteriores a su descubrimiento, que justifica el origen legal o de mercancías extranjeras, constituya un indicio de cometimiento del delito de contrabando. La carga probatoria corresponderá a la fiscalía. La falta de presentación de la referida documentación no configura por sí sola el delito de contrabando, ni tampoco aquello puede contravenir el principio de presunción de inocencia. En conformidad con la presunción de inocencia, las frases, siempre cuando no puede justificarse el origen delícito de dichas mercancías, no podrá interpretarse en ningún caso como reversión de la obligación de la fiscalía de presentar pruebas de cargo para aprobar el delito de contrabando. Artículo 302. Mal uso de extensiones o suspensiones tributarias aduaneras. La persona que venda o transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general importadas al amparo de los regímenes especiales aduaneras de los que derivan la suspensión del pago de tributos al comercio exterior o importadas con exención total o parcial de tributos, sin obtener previamente la debida autorización de la autoridad bandera competente será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de hasta 10 veces el valor de los tributos que se pretendió evadir. La persona que adquiera el título gratuito u oneroso goce de transferencia o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a 150 salarios básicos unificados del trabajador en general importadas con exención total o parcial de tributos al comercio exterior sin que el propietario o consignatario haya obtenido previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente será sancionada de acuerdo con la gravedad del delito con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 303. Circunstancias agravantes de los delitos aduaneros. Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias serán sancionadas con el máximo de la pena prevista en los artículos anteriores y con las demás sanciones previstas para el delito de que se trate cuando el partícipe del delito sea servidora o servidor público que en ejercicio o en ocasión de sus funciones abusa de su cargo. El partícipe del delito sea agente afianzado de aduanos u operador económico autorizado para que en ejercicio o en ocasión de dicha calidad abusa de ella. Se evite el descubrimiento del delito, se dificulte u obstruya la incautación, la retención provisional, la inmovilización y el comiso de las mercaderías objeto material del delito mediante el empleo de violencia, intimidación o fuerza. Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes o se declare domiciliados falsos en los documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros. Los tributos causados de las mercancías sean superior a los 300 salarios básicos unificados del trabajador en general. Las mercancías objeto del delito sean falsificados y se les atribuye un lugar de fabricación distinto al real con el fin de beneficiarse de preferencias arancelarias o beneficios en materia de origen. En el caso del numeral 1, la incapacidad para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público por el doble tiempo que dure la pena privativa de la libertad y en el caso del numeral 2, se sancionará además con la cancelación definitiva de la licencia o autorización y el impedimento para el ejercicio de actividad de agente de aduana o para calificar nuevamente como operador económico autorizado de forma personal o por interpuesta a persona natural o jurídica. Sección séptima. Delitos contra el régimen monetario. Artículo 304. Tráfico de moneda. La persona que introduzca, adquiera o comercialice, circule o haga circular moneda adulterada, modificada o falseada, en cualquier forma será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 305. Producción, tenencia y tráfico de instrumentos destinados a la falsificación de moneda. La persona que produzca, conserve, adquiera o comercialice materias primas o instrumentos destinados a la falsificación, fabricación o adulteración de moneda nacional o extranjera, cheques, títulos, valores, tarjetas de crédito, débito y pago u otros documentos o dispositivos empleados como medio de pago equivalente a la moneda será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 306. Falsificación de monedas u otros documentos. La persona que falsifique, fabrique o adulterie monedas de curso legal nacional o extranjera, ponga en circulación y use o use fraudulentamente efectos oficiales regulados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La persona que cometa falsedad forjando en todo o en parte efectos, cheques, títulos de valores, tarjetas de crédito, débito o pago, dispositivos empleados como medio de pago equivalente a la moneda o haciendo verdadera cualquiera alteración que varíe en su sentido o la información que contienen, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Sección octava. Delitos económicos. Artículo 307. Pánico económico. La persona que publique, difunda o divulga noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto específico, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 308. Agiotaje. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que fraudulentamente por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género haga alzar o bajar el precio de la mercadería, de los papeles, efectos o valores con el fin de no venderlos sino por un precio determinado. La persona que no paga el precio oficial mínimo de sustentación o indexación establecido por el Estado para el banano, maíz, arroz, leche cruda o cualquier otro producto agrícola o pecuario con fines de comercialización en el mercado nacional o extranjero. La que ofrezca fondos públicos o acciones u obligaciones de una sociedad o personas jurídicas afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas. Artículo 309. Usura. La persona que otorgue un préstamo directo o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando el perjuicio se extienda a más de 5 personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En estos casos, se ordenará la devolución de la víctima de la hipotecada o prendada y la restitución de todo lo pagado de manera ilegal. Artículo 310. Divulgación de información financiera reservada. La persona que en beneficio propio o de terceros divulgue la información financiera declarada como reserva por el ente rector de finanzas públicas que genere condiciones económicas desfavoreables para el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 311. Ordena ocultamiento de información. La persona que en su calidad de representante legal, director, administrador o funcionario tenga bajo su responsabilidad información económica o financiera de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero, la cual esté obligada a proporcionar y la oculte a los socios, accionistas o a los creedores, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 312. Falsidad de información. Serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del mercado de valores que, a sabiendas de informaciones falsas sobre operaciones en las que han intervenido. Las personas que hayan procedido en forma fraudulenta a proporcionar información falsa en las negociaciones de objeto de una oferta pública de valores. Artículo 313. Desfraudaciones bursátiles. La persona que realice cualquiera de las siguientes actividades será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que, sin estar legalmente autorizada a intervenir en el mercado de valores, utilice en la forma pública cualquiera de las expresiones o denominaciones que tengan el carácter exclusivo determinadas en la ley de la materia. Los administradores y demás personas que, actuando a nombre de sociedades que, en estado de quiebra, emitan o negocian valores de oferta pública. Las personas que, estando obligadas, no impidan que sociedades en estado de quiebra emitan o negocien valores de oferta pública. Las personas que realizan operaciones bursátiles ficticias o que tengan por objeto fijar en forma fraudulenta precios o cotizaciones valores. Las personas que celebren de forma fraudulenta contratos de pideicomiso mercantil en perjuicio de terceros. Las personas que usen individualmente dinero, acciones o títulos que los representen entregados por terceros para ser negociados o invertidos en el mercado de valores. Los tenedores de títulos de renta variable que fraccionen o subdividan paquetes accionarios bajo cualquier modalidad contractual a fin de eludir el cumplimiento de sus obligaciones legales, salvo que exista autorización previa y expresa de la autoridad competente. Las o los directores administradores de un emisor que, en forma miliciosa, reserven hechos relevantes por perjudicar el interés del mercado que deban ser conocidos por el público. Artículo 314, falsedad documental en el mercado de valores, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Las personas que obtengan una inscripción en el registro del mercado de valores mediante informaciones o antecedentes falsos suministrados. Si este delito es cometido por servidores públicos, serán sancionados de pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Los representantes de los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores en forma fraudulenta omitan o falsean inscripciones. Los operadores que alteren identidad o capacidad legal de las personas que hayan contratado por su intermediario o que atenten contra la autoridad o integridad de los valores que negocien. Las personas que efectúen en forma fraudulenta calificaciones de riesgo sin ajustarse a la situación real del emisor. Las personas que cumpliendo funciones de auditoría externa oculten fraudes u otras irregularidades graves detectadas en el proceso de auditoría. Las personas que efectúen avalúos de bienes que no se sujetan a la realidad. Artículo 315. Autorización indebida del contrato de seguro. Las y los administradores de compañías de seguro o reaseguros o sus delegados que autoricen contratos de seguro o reaseguros con compañías que mantengan déficit en su margen de insolvencia serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 316. Operaciones indebidas de seguro. Serán sancionadas con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que sin estar legalmente autorizada establezca empresas o negocios que realicen operaciones de seguro o cualquiera que sea su denominación siempre que al cambio del pago de una prima, cuota o cantidad anticipada asuma la obligación de indemnizar o por una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto o pagar un capital o una renta si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. La persona que declarando falsos siniestros se haga entregar las indemnizaciones por las pérdidas o daños contemplados en un contrato de seguro o reaseguros en los casos precedentes por las personas jurídicas serán responsables las o los administradores que autoricen las operaciones o los que a nombre de aquellas resubscriben los respectivos contratos. Artículo 317. El lavado de activos, la persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transforme, transfiera, posea, administra, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito, oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisión de los delitos y tipificados en este artículo. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo. Realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavados de activos, ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícita de los activos objeto del delito. El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas. Con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador. Con pena privativa de libertad de 5 a 7 años cuando la comisión del delito no presuponga presuponga la asociación para delinquir con pena privativa de libertad de 5 a 10 años en los siguientes casos. Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir sin servirse de la constitución de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentran legalmente constituidas. Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguro, instituciones públicas o dignidades en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas. Con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en los siguientes casos. Cuando el monto de los objetos del delito supere los 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas o de la utilización de las que se encuentran legalmente constituidas. Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas o dignidades, cargos o empleados públicos. En los casos antes mencionados de lavado de activos también se asunciona con una multa equivalente al duplo del monto de activos objeto del delito. Comiso de conformidad con lo previsto en este código. Disolución e iniquidación de la persona jurídica creada con la comisión del delito de ser el caso. Artículo 318. Incriminación falsa por lavado de activos. La persona que realiza acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión del delito de lavado de activos será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son cometidos por una o un servidor público. Artículo 319. Omisión de control de lavado de activos. La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omite el cumplimiento de sus obligaciones de control prevista por la ley será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a o año. Artículo 320. Simulación de exportaciones o importaciones. La persona que aprinde beneficiarse de subvenciones, incentivos o cualquier otro tipo de aporte o ayuda al Estado, realice exportaciones o importaciones ficticias o dé al producto importado un destino diferente al que se declaró para obtener el beneficio. Será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. § 1º Contravención de actos ilegales tendientes a la alza de precios de productos sujetos al precio oficial. Artículo 321. Actos ilegales tendientes a la alza de precios de productos sujetos al precio oficial. La persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos al precio oficial será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. § 2º Delitos contra el sistema financiero. Artículo 322. Pánico financiero. La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y de la economía popular y saludaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 323. Captación ilegal de dinero. Las personas que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La persona que realice operaciones cambiarias o monetarias de forma habitual y masiva, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 324. Falsedad de información financiera. La persona que en su calidad de representante legal, directora, administradora o empleada de una entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero, proporciona información falsa al público con el fin de obtener beneficios propios o para terceros será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 325. Sanción a la persona jurídica. En los delitos previstos en esta sección, si se determina responsabilidad para la persona jurídica, se sancionará con las siguientes penas. Multa de 100 a 200 salarios básicos unificados al trabajador en general si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad menos a 5 años. Multa de 200 a 500 salarios básicos unificados al trabajador en general si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad igual o menor a 10 años. Clausura definitiva de sus locales establecimientos y multa de 500 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador en general si el delito cometido tiene prevista una pena de privación de libertad igual o menor a 13 años. Extinción y multa de 1.000 a 5.000 salarios básicos unificados al trabajador en general si el delito cometido tiene prevista una pena privativa de libertad mayor a 13 años. Artículo 326. Descuento indebido de valores. Las entidades del sistema financiero y de las economías populares y solidarias que realicen intermediación financiera que sin autorización del organismo público y de control respectivo sin ningún aviso previo o mediante notificaciones tardías o descuenten o recorten valores o dineros en los cuentas habientes y tarjetas habientes serán sancionados con multa de 10 a 20 salarios básicos unificados del trabajador en general. La persona que como directora, administradora o empleada de estas entidades haya autorizado descuentos o recortes previstos en el inciso precedente será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Sección novena. Delitos contra la fe pública. Artículo 327. Falsificación de firma. La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento privado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento público será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 328. Falsificación y uso de documento falso. La persona que falsifique, destruya o adulterere modificando los efectos o sentidos de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales establecidos por la ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando se trate de documentos privados, la pena será de 3 a 5 años. El uso de estos documentos falsos será sancionado con las mismas penas previstas en cada casa. Artículo 328. 1. Falsedad de contenido de recetas, exámenes o certificados médicos. La o el profesional de la salud que consigne datos falsos o recetas médicas, certificados médicos o exámenes médicos y suscriba los mismos con el objeto de beneficiar a un tercero será sancionada con multa de 5 a 10 salarios básicos unificados del trabajador en general. Artículo 329. Falsificación, forjamiento o alteración de recetas. La persona que falsifique, forje, mutile o altere recetas médicas, las utilice con fines comerciales o con el fin de procurarse sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Artículo 330. Ejercicio legal de la profesión. La persona que ejerza la profesión sin título en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Las o los profesionales que favorezcan la actuación de otra persona en el ejercicio ilegal de la profesión serán sancionados o sancionados con pena privativa de libertad de 3 meses a 1 año e inhabilitación del ejercicio de la profesión por 6 meses. Sección décima. Delitos contra los derechos de participación. Artículo 331. Obstaculación del proceso electoral. La persona que con violencia o amenaza impida u obstaculice algún proceso electoral en cualquiera de las fases será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la persona responsable es una o un servidor público que dará además inhabilidad de ejercer cargo público por el doble del tiempo que dure la pena privativa de la libertad. Artículo 322. 332. Subtracción de papeletas electorales. La persona que se traiga o sustituye fraudulentamente papeletas de votación a los electores será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Artículo 333. Falso sufragio. La persona que se presenta a votar con nombre supuesto o que vote en dos o más juntas receptores del voto será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 334. Fraude electoral. La persona que altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la persona responsable es una o un servidor público quedará además inhabilitada para ejercer cargo público por el doble de tiempo de la condena. Artículo 335. Sanción. En todos los delitos de esta sanción se impondrá además la pena de pérdida de los derechos de participación por 6 meses. Capítulo 6. Delitos contra la estructura del Estado Constitucional. Sección única. Delitos contra la sección pública. Artículo 336. Rebelión. La persona que se... ¿Qué es el cargador? ¿El cargador de la señal? El cargador, sí. El cargador creo que está ahí. Es para hacer una... Veo una película. La... La esa antes que... Artículo 336. Rebelión. La persona que se hace o realiza acciones violentas que tenga por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o del reclamiento del gobierno legítimamente constituido. Si por ello afecta el legítimo derecho a la resistencia. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La persona que realice uno o varios de los siguientes actos será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Se levante en armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones. Impide la reunión de Asamblea Nacional o la disuelva. Impide las elecciones convocadas. Promueva y ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado. Artículo 337. Destrucción o inutilización de bienes. La o el servidor militar o policial que destruya, abandone o inutilice de forma injustificada bienes destinados a la seguridad pública o a la defensa nacional poniendo en peligro la seguridad del Estado será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 3.38. Usurpación y retención ilegal del mando. La persona que tome el mando político, militar o policial sin estar autorizado para ello o lo retenga excediendo las atribuciones de las cuales goza. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años y la inhabilitación para el ejercicio del cargo público por 6 meses. Artículo 339. Actos hostiles contra el Estado. La persona que participe en actos hostiles de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años en cualquiera de los siguientes casos. Suministra información que facilite la agresión por parte de otro Estado. Tome las armas en contra del Estado ecuatoriano. Permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan bases nacionales o fuerzas militares a otros Estados con propósitos militares. Artículo 340. Quebrantamiento de tregua o armisticio. La persona que provoque el quebrantamiento de tregua o armistismo previsto en un instrumento internacional entre el Estado ecuatoriano y otro Estado o entre fuerzas peligrantes o partes de un conflicto armado será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 341. Tentativa de asesinato contra la o el Presidente de la República. La tentativa de asesinato contra la o el Presidente de la República o la persona que halle ejerciendo de esa función será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. La misma pena se aplicará a la persona que atente contra la vida de una o el jefe de Estado o de gobierno. Artículo 342. Sedicción. Las o los servidores militares o policiales que empleando armas con el fin de impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigente serán sancionadas con pena de privación de libertad de 1 a 3 años cuando realicen cualquiera de los siguientes casos. Desobedecer dentro de una operación militar o policial órdenes legítimas recibidas. Pretender impedir la posesión del cargo de un superior o destituirlo de su función. La o el servidor militar o policial que incite a miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional a cometer actos de sedición será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La o el servidor militar o policial que haga apología de este delito o de quienes la cometan será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. La o el servidor militar o policial que no adopte las medidas necesarias o no emplee las medidas racionales a su alcance para evitar la sedición en las unidades o servicios asumando o que teniendo conocimiento de que se trate de cometer este delito no lo denuncie a sus superiores será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Si los hechos tienen lugar en situación de peligro para la seguridad de la unidad o el servicio frente a las o los sediciosos será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si los hechos tienen lugar en situación de conflicto armado, estado de excepción, peligro para la seguridad social será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 343 Insubordinación La o el servidor militar o policial que realice uno o más de los siguientes actos será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando rechaza, impida o se resista violentamente al cumplimiento del orden legítimo del servicio. Amenace, ofenda o ultraje a un superior, hiera o lesione a un superior en actos de servicio. Ordene la movilización de la tropa armada de una unidad, reparto o instalación sin orden superior legítimo. Si el delito se comete con el uso de armas, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 344 Extensión de la ejecución de operaciones en conmoción interna La o el servidor policial o militar que en tiempo de conmoción interna y sin que lo justifique la situación, deje de emprender o cumplir una misión, se extenga de ejecutar un operativo. Cuando deba hacerlo o no emplee en el curso de las operaciones todos los medios que exige el cumplimiento de los preceptos de la ley y órdenes legítimas recibidas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 345 Sabotaje La persona que con el fin de transformar el entorno económico del país o el orden público destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos o mercancías de explosivos de lubricantes, combustibles, materias primas o destinadas a producción o el consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpa o obstaculice la labor de los equipos de emergencia, será sancionada con pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. La pena será privativa de libertad de 7 a 10 años si se destruye infraestructura de los sectores estratégicos. Artículo 346 Paralización de un servicio público La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al reestablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 347 Destrucción de registro La persona que destruya de cualquier modo registros auténticos o instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Artículo 348 Incitación a discordia entre ciudadanos La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos armando o incitando a armarse unos con otros, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 349 Grupos subversivos La persona que promueva, dirija o participe en sus organizaciones armadas, comandos, grupos de combate, grupos de células terroristas destinadas a subvertir el orden público, subsistir, sustituir las fuerzas armadas y policía nacional, atacarlas o inferir su normal desempeño será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 350 Instrucción militar ilegal La persona que imparta o reciba instrucción militar sin permiso de la autoridad competente será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 5 años. Artículo 351 Infiltración en zonas de seguridad La persona que se introduzca injustificadamente en zonas de seguridad cuyo acceso al público ha sido prohibida será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Artículo 352 Ocultamiento de objetos para el socorro La persona que sustraiga, dificulte, oculte o inutilice en ocasión de un incendio, inundación, naufragio u otra calamidad cualquier objeto material u otro medio destinado a socorro, salvamento o a combatir el peligro será sancionada con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Artículo 353 Traición a la patria Será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempo de paz y con pena privativa de libertad a 13 años. En conflicto armado, la persona que realice algunos de los siguientes actos aún contra fuerzas aliadas. Desertar hacia las fuerzas del enemigo Facilitar a las fuerzas del enemigo el ingreso al territorio nacional o a naves o a aeronaves ecuatorianas o aliadas. Efectuar acciones hostiles contra un país extranjero con la intención de causar al Ecuador un conflicto armado internacional. Mantener negociaciones con otros estados intendientes a someter a cualquier forma de territorio ecuatoriano. Revelarse mientras el estado ecuatoriano enfrenta conflicto armado internacional. Enfrentar al enemigo territorio, plaza, puesto, posición o construcción, edificio, establecimiento, instalación, buque, aeronave, armamento, ropa o fuerzas, a sus órdenes o materiales de defensa o induzca u obligue a otro a hacerlo. No informar de la aproximación del enemigo o de circunstancias que repercuta directamente en el conflicto o en la población civil. Impedir que las naves, aeronaves, tropas o tropas nacionales o aliadas reciban los auxilios y noticias que se les enviaren con intención de favorecer al enemigo. Arrear, mandar o arrear o forzar o arrear la bandera nacional sin orden del mando en conflicto armado. No cumplir una orden legítima o alterarla arbitrariamente con el propósito de perjudicar a las fuerzas armadas del Ecuador o beneficiar al enemigo. Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Mantener con el enemigo relaciones o correspondencias sobre las obligaciones de conflicto armado internacional o de las fuerzas armadas del Ecuador o sus aliadas o sin la debida autorización entre entendimiento con el enemigo para procurar la paz o la suspensión de las operaciones. Dejar en libertad a prisioneros de guerra con el fin de que vuelvan a las fuerzas armadas del enemigo o devolver equipo militar al enemigo. Ejecutar u ordenar dentro o fuera del territorio nacional reclutamiento de tropas para alistarlas en las filas del enemigo o seducir tropas ecuatorianas para el mismo o fin o provocar la deserción de esas. Ejecutar sabotaje con el propósito de difundir dificultar las operaciones militares nacionales o facilitarlas o facilitarlas del enemigo. Artículo 354. Espionaje. La o el servidor militar, policial o de servicios de inteligencia que en tiempo de paz realice uno de estos actos será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Cuando obtenga, difunda, falseo o inutilice información clasificada legalmente que a su uso o empleo por país, extranjero, atente contra la seguridad y la soberanía del Estado. Intercepte, sustraiga, copia, información, archivo, fotografía, afirmaciones, grabaciones u otros sobre tropas, equipos, operaciones y omisiones de carácter militar o policial. Envíe documentos, informes gráficos u objetos que pongan en riesgo la seguridad o la soberanía del Estado sin estar obligado a hacerlo o al haber sido forjado. No informe inmediatamente el hecho de las autoridades competentes. Oculte información relevante a los mandos militares o policiales nacionales. Altere, suprima, destruya, desvíe, incluso temporalmente, información u objetos de naturaleza militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la integridad territorial. Si la o el servidor publica y realiza alguno o varios de estos actos en tiempos de conflicto armado, será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Artículo 355. Misión en el abastecimiento. La o el servidor militar que, estando obligado a hacerlo por su función, se acenga de abastecer a las tropas para el cumplimiento de acciones militares poniendo en riesgo la seguridad del Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 356. Atentado contra la seguridad de operaciones militares o policiales. Artículo 366. La del servidor militar o policial que atente contra la seguridad de las operaciones militares o policiales será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años cuando Facilite información relacionada con las operaciones militares o policiales. Abandone injustificadamente una operación militar o policial. Se rinda o huya en el desarrollo de la operación militar o policial sin haber agotado los medios de defensa y seguridad que exijan las órdenes recibidas. La y el reservista que en caso de conflicto armado sea llamado injustificadamente no concurra dentro de los 5 días a desempeñar sus funciones militares será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si dichos actos se cometen en conflicto armado internacional será sancionada con el máximo de la pena privativa de la libertad prevista en este artículo. Artículo 357. Deserción. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 meses a 1 año. Lago al servidor militar que en tiempo de conflicto armado sea ausente por más de 8 días en los siguientes casos. Falta de reparto o unidad militar, instituto u otro lugar en el que esté destinado o hallándose en servicio activo y sin haberse obtenido su baja se separe de él. En el momento de la partida o marcha de su unidad, fuerza, tropa, nave u otro vehículo no se incorpore a ellos. Al lado o el desertor que se le interpondrá al máximo a la pena privativa de libertad si la deserción se comete por complot o en territorio enemigo. Artículo 358. Omisión de aviso de deserción. La o el supervisor directo o superior directo o la o el jefe de unidad o reparto que no dé parte de la deserción de sus subordinados será sancionada con pena privativa de libertad de 3 meses a 1 año. Se impondrá el máximo de la pena privativa de libertad si la omisión del aviso de deserción se comete por complot o en territorio enemigo. Artículo 359. Abuso de armas de fuego. Artículo 360. Tenencia y porte de armas. La tenencia consiste en el derecho de la propiedad legal de un arma que pueda estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria y lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanente dentro de la jurisdicción definitiva, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 361. Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. La persona que fabrique, suministra, quiera, comercialice o transporte sin autorización correspondiente armas de fuego o partos o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 362. Tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. La persona que dentro del territorio ecuatoriano desarrolle, produzca, fabrique, emplee, atiera, posea, distribuya, almacene, conserve, transporte, transmita, importe, exporte, reexporte, comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones o explosivos sin autorización de la autoridad competente será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La persona u organización delictiva que patrocine, financia, administra, organice y dirija actividades destinadas a la producción o distribución ilícita de armas, municiones o explosivos será sancionada con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el caso de que éstas sean químicas, biológicas, toxinas, toxínicas, nucleares o contaminantes para la vida, la salud, el ambiente, la pena privativa de libertad será de 10 a 13 años. Si las actividades descritas son desestimadas o empleadas para conflictos bélicos, se sancionará con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Artículo 363. Indagación. La persona que públicamente instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no pueda ser considerada legalmente como compartícipe será sancionada como pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Artículo 364. Incendio. La persona que incendie los bienes o lugares enumerados en el presente artículo será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Embarcaciones, aeroman, naves, transporte terrestre, almacenes, astilleros, edificios o cualquier otro lugar que sirva de habitación y mantenga en su interior a una o más personas en el momento del incendio. A todo lugar, incluso inhabitado, que contenga depósitos de pólvora u otros materiales explosivos. Parágrafo único. Contravención contra la seguridad pública. Artículo 365. Apología. La persona que por cualquier medio haga apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito sería sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Capítulo séptimo. Terrorismo y subfinanciación. Artículo 366. Terrorismo. La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estrategas, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, en especial si la persona que respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas, marinas, se apodere de ella, ejerza control sobre las mismas, por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación, derribe, destruye, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto de sustancia capaz de destruirlo o causar daños que la incapaciten para su transportación. La persona que destruya, que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija, marina, instalaciones de áreas estratégicas, de servicios básicos esenciales, así como las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos por su naturaleza constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones. La persona que realice actos de violencia que por su naturaleza causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupaciones en un transporte terrestre a bordo de una aeronave, nave en una plataforma fija, marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas aéreas, estrategias, cajas, servicios básicos esenciales o ambientes. La persona que comunique, difunda o transmite informes falsos, poniendo con ella en peligro la seguridad de un transporte terrestre de una nave o aeronave. La persona que interrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas. Las personas que realizan por sí mismas o por medio de terceros operaciones y transacciones financieras económicas con el objeto de dar apariencia de licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este código. Las personas que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenaza uso de la violencia o intimidación materiales nucleares. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares sin la autorización legal, sin tal acto, cause lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa. Diez, cuando la realización de estos actos se produzcan, la muerte de una o más personas será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Artículo 367 Financiación del terrorismo La persona que en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporciona, ofrezca, organice o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito con la intención de que se utilicen a sabiendas de que serán utilizadas para financiar en todo o en parte la comisión de delitos o de terrorismo o en cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado. Cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo o la existencia de terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, será reprimida con esta misma pena. La persona que proporcione, ofrezca, organice, recolecte o ponga los recursos, fondos o activos, bienes muebles o inmuebles a disposición del terrorista individual u organización u asociaciones terroristas independientemente de que los mismos se vayan a utilizar en la efectiva comisión de uno de los delitos señalados en el artículo anterior. La persona que teniendo la obligación legal de evitarlos, consienta la comisión de estos delitos o la persona que a sabiendas proporcione o facilite los medios para tal fin. Los delitos tipificados en este artículo serán también sancionados con multa equivalente al duplo del monto de los fondos y activos proporcionados, ofrecidos o recolectados para financiar actos de terrorismo, terroristas o individuales u organizaciones terroristas con la pena de comiso penal de conformidad con lo provisto en este código y con extinción de la persona jurídica creada o utilizada para el efecto. Cuando la condena sea dictada en contra de uno o un funcionario o un servidor público se sancionará con la inhabilitación para el desempeño de todo empleo o cargo público con un tiempo igual al doble de la condena. Cuando la condena sea dictada en contra de uno o un funcionario del sistema financiero o de seguros y se sancionará con la inhabilitación para el desempeño de funciones de dirección en entidades de sistemas financieros y de seguros por un tiempo igual al doble de la condena. Los delitos tipificados en este artículo serán investigados, enjuiciados y fallados o sentenciados como delitos autónomos de otros delitos tipificados en este código cometidos dentro o fuera del país. Artículo 368. Falsa incriminación. La persona que realiza acciones tendientes a incriminar falsamente a una o más personas en la comisión de los delitos de terrorismo y su financiación será sancionada con la pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena si los actos señalados en el inciso anterior son cometidos por un observador público. Artículo 369. Delincuencia organizada. La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que de forma permanente o reiterada financien cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años que tengan como objetivo final a obtención de beneficios económicos u otro orden material será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Artículo 370. La asociación ilícita cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años. Cada una de ellas será sancionada por el solo hecho de la asociación con pena privativa de libertad de tres a cinco años.